El club baloncesto Fuenlabrada vuelve a batir récord de participación y demuestra que los fuenlabreños llevan el básquet en la sangre. Por primera vez el club logra superar el medio centenar de equipos en competición para la próxima temporada. Hasta 51 equipos jugarán en alguna de las competiciones locales, regionales y nacionales que se celebrarán a lo largo del próximo año y que incluyen desde las liguillas municipales hasta la Liga Eva. En total los equipos reúnen unos 850 jugadores y jugadoras de todas las edades que se distribuyen entre las escuelas de Baby Basket, pero también en 10 equipos Benjamines, 13 Alevines, 10 infantiles, 8 cadetes, 7 junior, 1 sub-21, 1 en primera autonómica y una formación en la Liga Eva. A ellos, por cierto, hay que sumarle los jugadores cedidos por el Fuenlabrada al club baloncesto Yescas donde continúan su formación en el básquet. Una gran cantera que ha dejado verse en muchas de las fases finales de los campeonatos de España, por lo que el director deportivo del club, Ferran López, ha explicado que esta estructura de tránsito por equipos facilita el camino hacia el deporte de élite, a la vez que las escuelas están incrementando su número de plazas para satisfacer la fuerte demanda. Como decíamos, está en la sangre.